Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video sobre Dropshipping en Ebay y el tema de hoy es sobre una pregunta que ha sido muy recurrente en el grupo de Facebook, en los comentarios y en YouTube y bueno, decidí que es mejor hacer un video para aclarar esta pequeña duda y además agregar un ejemplo real para que ustedes sepan que lo que les estoy diciendo viene con fundamento y todo tiene sentido pero bueno, antes de continuar los invito por favor a darle un like, que comenten y se suscriban a mi canal porque es la forma que ustedes pueden hacer para agradecer por lo que les traigo todos los días hasta el día de hoy sigo haciendo un video diario y bueno, ahora que estoy en Nicaragua muchísimo más fácil y bueno, de hecho que todavía no he hecho colaboraciones con Jack, con Mark, tanto en mi canal he hecho en el canal de ellos, pero bueno, a la expectativa bueno, el tema hoy es, ¿se necesita asociar una cuenta de Paypal Estados Unidos a mi cuenta bancaria en los Estados Unidos? yo sé que esta pregunta no va para todas las personas porque es limitado solamente para los latinoamericanos que están en los Estados Unidos o están pensando en ir allá pero bueno, les voy a explicar un poco más sobre este tema para que, como dicen en guerra avisada, no muere soldado entonces para que sepan cómo tomar esta información y tomen acción sobre ella bueno, la respuesta es, sí, se puede asociar cualquier cuenta de Paypal espérense, porque quería decir, sí, solamente se puede asociar, no, 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 perdón repito, repito, repito se puede asociar cualquier cuenta de Paypal no ocupa ser un Paypal estadounidense, ¿ok? puede ser un Paypal mexicano, un costarricense, colombiano, mexicano, dominicano, moricuano no, no, es de cualquier Paypal no hace falta que sea de los Estados Unidos no va a haber ningún problema más bien, si tienen un Paypal de su país no tienen que rendirle cuentas a los Estados Unidos hasta cierto punto, no tienen que pagar tantos impuestos tienen que pagar impuestos a su país pero ya eso es un tema distinto pero se quitan el tiro, ¿verdad? de pagarle la IRS que ese es un tema bastante serio y bueno, es un video corto simplemente para que sepan eso voy a elaborar un poquito más porque es mejor un Paypal estadounidense que uno latinoamericano en mi opinión y que ustedes sepan también tomar lo que yo digo no es la santa palabra hay cosas que sí son hay que seguir muy estricto como por ejemplo el entrenamiento gratis que tengo abajo para que vayan y lo vean si quieren aprender más es cómo usar el Sniper Method y ese sí lo recomiendo que lo sigan al pie de la letra hasta que sepan qué están haciendo mejor y tengan una mejor noción de cómo hacer dropshipping en eBay pero bueno este tipo de consejos que yo les doy es para que ustedes sepan más o menos qué hacer con esta información tomar nota y ustedes digan en su caso particular si les sirve o no pero bueno voy a hacer otro video más enfocado al tema de por qué prefiero un Paypal estadounidense que uno latinoamericano pero bueno eso sería todo por ahora por favor denle like comentan y suscríbanse ya lo dije y bueno como siempre ayudando a quien se quiera ayudar un gusto y nos estamos viendo ah por cierto tengo cosas gratis abajo para que vayan y lo vean grupo gratis entrenamiento gratis affiliate link de DSGini si quieren ser parte de nuestra comunidad descontado este es el siguiente video creo después de que anuncié que tenemos un descuento en DSGini para que vayan y lo tomen 100 dólares está el software porque usualmente son 150 dólares al mes pero hablé con Mark el creador del software y nos dijo bueno para los latinoamericanos vamos a hacer un rebajo y bueno la única forma de obtener eso es ir abajo y utilizar el link que tengo yo entonces no quiero que cualquier persona vaya y se meta grupo DSGini y espera hacer plata mágicamente así no son las cosas si quieren aprender como hacer dropshipping vean los videos en mi canal pregunten y cuando sepan lo que están haciendo y se sientan confiados ahí si vayan abajo y tomen el link bueno pura vida y como siempre ayudando a quien se quiera ayudar pura vida una vez más pura vida ha 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 ha